¡Buenos días! Ya estamos listos, hoy es festivo El día 1 de mayo No hay cole Y ya estamos listos y preparados para irnos ¿Qué haces Daniela? Un corazón ¿Y por qué lo haces? Que bien te sale, a ti también ¿Tú también sabes Sasha? Sasha, ¿tú sabes? A ver Y es que hacen el corazón Porque mira, tenemos cuadritos nuevos De diseño Que son chulísimos Un labio, venga vamos a enseñarlos A ver, yo creo que por aquí no lo hemos enseñado A ver, los labios La bailarina Y el corazón La palmera y el corazón Ahora vamos a tener Hay que buscar cuadritos de estos Para decorar La parte de la pared del apartamento de Ibiza Porque son chulísimos Creo que ha quedado muy guay Esta pared estaba súper vacía Y bueno, como sabéis Estamos en un piso de alquiler Tampoco queremos complicarnos mucho la vida Con la decoración Pero esto le da un toque Tienes que si en algún momento Te cansas Las láminas Es que son súper baratitas Están genial de precio Y como tienes las medidas Hay de todas las temáticas De todos los colores De lo que os podéis imaginar Tienen láminas Tienes una web amplísima También los marcos son de ahí Y veis como ha quedado Que por cierto Os voy a dejar Un código de descuento Que me han dado para vosotros Por si queréis aprovecharlo Mira, al final Es una ayudita Que está genial Y os invito a que paséis A ver la página Porque ya te digo Yo estuve dándole Mil vueltas A ver que elegíamos Porque de verdad Es Dificilísimo Tienen de todo Nosotros hemos elegido Mira Como tenemos el sofá En gris Y los cojines en rosita Hemos cogido estos tonos Y la verdad Es que ha quedado chuli A ver Lía ¿Cómo hace el corazón Antes de irnos A la calle? Bien Pues Asha Madre mía Ya veraniego Se hace muy buen día En Palencia ¿Eh? Y mis chicas Mirad Estos monitos Son de Catimini Son monísimos ¿Eh? Con los diademitas A juego Madre mía Y estas gafitas Son las que yo he traído De la despedida Que ya se los han agenciado ellas Sasa está llamando a Daniela Está con el patinete Sasa Ya estoy de vuelta Que hice la despedida Con las chicas Supongo que ya estará El vídeo por aquí colgado Y nada En unos días El viernes Nos volvemos a ir a Ibiza Porque tenemos una boda Se casa un primo mío Y no nos la queríamos perder Así que bueno Es un poco paliza Porque al final Viajar sola con los tres niños Es un lío Pero bueno Merece la pena Hola Daniela Ya has dado toda la vuelta Creo que has pisado algo Una bolsa o algo Tienes debajo Levanta el patinete Que la gente es muy marrana Hija Déjala ahí Ahora la tiraremos a la basura La gente es muy marrana En los parques Tiran todo por el suelo Qué bien te das A ver fuerte 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 Venga Que le haya aprendido A columpiarse sola Y se da una velocidad ¿Ya? Hacemos un salto Dos días después de donde os dejé Y es que al final andé liadísima Ya no cogí más la cámara Pero mirad Ya estamos aquí, ya hemos llegado de Ibiza Llegamos anoche, que estaba cayendo una No sabéis lo que llovía, pero hoy ha amanecido Súper bien Esta tarde a las 6 Tenemos una boda De un primo mío que se casa Así que tenemos muchas, muchas ganas Vamos a disfrutar la mañana Y vamos a ir un ratito a la playa ¿Verdad chicos? Jordi no ha podido venir Porque todavía está con el trabajo No sé si haré un vídeo aparte De la preparación para la boda Pero bueno, de todas maneras, sé cómo será, lo vais a ver Ya hemos llegado a Calatarida Esta es una de mis playas favoritas Que en verano está a tope Y ahora en esta temporada está bien, bien, bien Qué pena que hace un pelín Un pelín de aire Pero mirad esta playa Es que está bonita El agua está helada, eso sí Yo he metido los pies por decir los mojo Hace poco he recibido un paquete de maquillaje de NYX Y uno de ellos es el fijador para el maquillaje Así que Lo voy a poner Y que se vaya secando un poquito Y en la otra bolsa venían Estos dos Que también creo que son para antes y después Para fijarlo Así que después usaré uno de estos dos Y me voy a ir preparando aquí El maquillaje que voy a usar Cuando tengo bodas o algún evento Que quiero que me duele mucho el maquillaje Suelo utilizar este El doble wear de Stilauder Y este corrector de beca Que cubre muchísimo Así que Estas son las dos cosas Que me voy a poner para la base Utilizo el terracota De Berlín Me llevo usando muchísimos años Y es el que más El que más me gusta Y es el que más me gusta A ver si aquí se ve un poquito mejor El maquillaje No sé si aprecian El iluminador Creo que queda súper súper bonito No me he hecho un maquillaje Muy elaborado para nada Ahora me voy a hacer el pelo Me voy a hacer onda Que luego os voy a enseñar Lo que vais a llevar en el pelo Pero creo que es lo que mejor va Todo preparado Mira las chicas Las chicas llevan este conjuntito De chaquetita Rebequita Con la camisa Y la faldita de Kaula Y la faldita Y la camisita De tirantes Y estas sandalias de Berlín Corones La corona Y la falda muy bonita Eso es Eso es Sasha va a llevar esta camisa De lino Sí Con cuello mao También de Kauli Con este pantaloncito El canotier Y las converse A conjunto De las hermanas El mismo color Y la chaquetita Y yo me he cogido Este vestido Que lo encontré En ASOS Que es el conjunto De nuestra ropita Eso es Y lleva un cinturón De flores Este es el cinturón Que le he cogido Y la coronita Y luego va Lo de nosotras Eso es Estamos listos Este es el resultado final Mirad el vestido Mira mi chica bella Que preciosa A ver Os lo voy a enseñar Al revés A ver si lo veis mejor Mira Y también yo ¿Qué? El cinturón Aquí están mis chicas Y Sasha Mirad Sasha Hola cariño Con su canotier Lo que pasa Que lo llevas muy adelante Te lo tienes que echar Un poquito para atrás Ay que se te cae Ay que se te cae Payasete Ay se te cayó Daniela Él se lo coloca Él sabe Él sabe ponérselo Así Ya está No pero tan abajo No porque no ves Tienes que echarle Un pelín atrás Ahí Perfecto No porque no tienes No porque no tienes que echar La cabecita para atrás Así Ay que bello La ceremonia rociera Ha sido preciosa No me ha parecido larga Los niños la han aguantado Súper bien Y ahora nos vamos Al sitio donde se celebra ¿Cómo se llamaba? Es jardín Ya hemos estado en una boda De unos amigos Y es un sitio súper bonito A la mía No porque nothing No porque no es Esばい Gracias por ver el video.